De cara a dar a conocer algunos de los personajes ilustres que han formado parte importante de la vida de Teixitlán y de todo el país, es ahora en que por parte del cronista de este municipio habla de la vida e historia de Carmen Millán Acevedo, quien fue una escritora, catedrática, investigadora y académica, pero además la primera mujer en ingresar como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. Es una mujer extraordinaria, ella nació en Teixitlán, Puebla, allá por la calle Cuauhtémoc, cerca de la Escuela Vila Castillo más o menos, es una señora, yo le escribí algo hace algún tiempo como un homenaje que yo quise rendirle, porque es una intelectual extraordinaria, extraordinaria, ella estudió en la escuela Inés Cantú, que era escuela primaria de la maestra Inés Cantú, una chiquitilla como cualquiera de Teixitlán, luego sus padres se trasladaron a vivir en la Ciudad de México y ya en la Ciudad de México estudió en la secundaria, fueron a vivir en la Colonia Santa María de la Rivera y entonces la maestra y licenciada y doctora en filosofía y letras estudió en una escuela secundaria que se encontraba en la Ribera de San Cosme, allá en México. Posteriormente ingresa a la Nacional Preparatoria, que era la antesala de la UNAM, posteriormente, ¿verdad? Y ahí realiza estudios superiores y llega ya a doctorarse en la propia UNAM, llega a ser secretaria de la Escuela de Filosofía y Letras en la Ciudad de México, maestra de Filosofía y Letras, ya como doctora, y es una señora extraordinaria, señorita por cierto, porque nunca se casó, porque nunca se casó porque las mujeres intelectuales tienen la desgracia de no encontrar marido, porque los maridos les tienen miedo, ¿no?, al intelecto, a la capacidad. Y además que ella se dedicó al estudio, se dedicó a su carrera, se dedicó, se entregó totalmente a estudiar, inclusive ocupó algunos cargos muy importantes. Fue la primera mujer que ingresó a la Academia de la Lengua en México, es decir, puros varones, fue la primera mujer. Fue directora del Canal 13, antiguamente Canal 13, que era un canal cultural, fue directora del canal, independientemente de que… pues casi no visitaba Teciutlán por sus ocupaciones, ¿no?, pero aquí perteneció ella por parte de su madre a la familia Acevedo, que había un ingeniero Acevedo que vivía aquí en la calle Hidalgo, a la altura de las madres adoratrices, que se dedicaba a la fabricación de mosaicos. Por cierto, fue el constructor de la plaza de Toros, en Teciutlán. Bueno, pues era primo de ella, Irene. En fin, pues es una señora verdaderamente extraordinaria, a cual yo siempre he admirado, a la cual siempre le guardo un gran respeto. Por cierto, en 1957, a iniciativa de tu servidor, que era yo secretario del ayuntamiento, se le rindió un homenaje a la señora, señorita. Y bueno, le decimos señora por respeto, ¿verdad? Se le rindió un homenaje y se le nombró hija privilegiada de Teciutlán. El presidente municipal, Ramón Tapia, le entregó las llaves de la ciudad, se le entregó un pergamino y se le rindió un buen homenaje. Y ella dictó una conferencia muy interesante en Teciutlán, relacionada con un poeta extraordinario, que por cierto vivió en Alto Tonga y que luego vino a vivir a Teciutlán. Dicho personaje fue profesora visitante y dictó conferencias en universidades de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Colaboró para la Secretaría de Educación Pública, en donde llegó a ser directora general del Departamento de Divulgación. Además fue nombrada miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 28 de junio de 1974. Fue la primera mujer en ser miembro de la historia de la institución. Ejerció el puesto de secretaria de 1981 hasta su muerte, la cual ocurrió el 1 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!